Segundo bloque en Ciudad U y estamos listos en el living con invitados especiales de la Universidad Nacional de Córdoba y para eso vamos a dar inicio para hablar de la segunda auto-evaluación institucional de la UNC y vamos a ver uno de los materiales que han preparado para mostrarnos esta auto-evaluación y luego nos metemos de lleno en el tema. La evaluación institucional es un proceso colectivo que refuerza nuestra capacidad para reflexionar juntos sobre la universidad integrando miradas y perspectivas diversas. Nuestras autoridades toman la voz y describen en dos palabras este proceso. Una mirada profunda y un aprendizaje múltiplo. Miradas. Proyección. Reflexión y evolución. Sistematización de información y proyección. Proceso. Reflexión. Desarrollo. Optimización. Responsabilidad y compromiso. Fortalezas y debilidades. Sistematización y mirada crítica. Es una oportunidad única de reflexión para generar mejoras. Colectivización puesta en debate. Fortalecer el mejoramiento de la calidad como universidad. Una responsabilidad y un desafío. Importante, necesario. Aprendizaje y consenso. Nos asegura el crecimiento con calidad. Reflexibilidad y proyección. Entre todos, reflexionamos sobre el pasado, construimos el presente y proyectamos el futuro desde la alegría y el orgullo de ser UNC. Ahí lo veíamos nosotros en el material que veíamos, quizá uno de los momentos institucionales y académicos más importantes que vive y vivió la Universidad Nacional de Córdoba, la autoevaluación institucional. Para eso, para hablar de esto, estamos con el vicerector, doctor Pedro Yancy. Bienvenido, Yancy, ¿cómo está? Bueno, bien, sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos hablando del proyecto este de autoevaluación institucional de la Universidad Nacional de Córdoba. Este proyecto de autoevaluación institucional, bueno, hoy quiero hacer un poco los antecedentes. Está la ley, el artículo 44 de la ley 24.521, que es la ley de educación superior, que tal vez para las instituciones universitarias, el proceso que se tiene que presentar para hacer una autoevaluación interna, donde es la mirada, un poco, de ver la evaluación institucional del proyecto, para fortalecer el mejoramiento de la calidad de educación. Nosotros nos presentamos, estamos hablando del año 1995, cuando se aprobó la ley de educación superior, y bueno, conforme a ello, ya las distintas instituciones universitarias se presentaron para la autoevaluación. Y si yo les puedo decir, si la memoria también no me falla, comenzaron las distintas instituciones universitarias a presentarse, creo que fueron de 109 instituciones, se presentaron en 86, y de la edad hasta el año 2015 se habían presentado 23 en el segundo o tercer, en el segundo proceso de autoevaluación o tercero. Pero lo que hace la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, con este proceso comenzó, el primer proceso de autoevaluación, estamos hablando del segundo proceso de autoevaluación, comenzó en 1996, porque tiene todo un trámite, tiene todo un proceso, tiene todo un procedimiento, y bueno, en la época, en el año 2004, luego de todo ese procedimiento, que comenzó en 1996, lo terminaron en el 2002, y la misma, el artículo 44, esta ley de educación superior, tiene dos instancias, este proceso de autoevaluación. Una es la autoevaluación interna, y la otra es el proceso de evaluación externa. Entonces, nosotros, Universidad Nacional de Córdoba, después de la ley de educación superior, reiterando, nos presentamos, en el 1996, terminó el proceso, en el 2004. Y desde el año 2004, en el 2004, que se hizo la evaluación externa de la universidad, bueno, lo que me había olvidado decir, que el mismo artículo 44 establece, que traje en estas instituciones universitarias, tiene que presentarse cada seis años, hacer una solicitud, una autoevaluación interna previamente, y hacer una solicitud a la Coneau, para que es la encargada para hacer la evaluación externa. Nosotros estamos hablando del año 2004, y 2004, y estamos en el 2021. Y hace 17 años, que la Universidad Nacional de Córdoba, no se había presentado, no se había hecho la autoevaluación interna, y comenzó todo este proceso, este segundo proceso de autoevaluación, ante la pregunta concreta que usted me hace, y allá en diciembre del año 2018. En diciembre del año 2018, el Consejo Superior de la Universidad, conforme a las facultades y atribuciones que tiene el estatuto de la Universidad, del artículo 15, bueno, de que una resolución que fue aprobada por unanimidad por todos los miembros, para implementar este proceso de autoevaluación, el segundo proceso de autoevaluación. Por supuesto que todo eso tiene un procedimiento, y el Consejo Superior, estamos hablando diciembre del 2018, en cumplimiento de esa resolución del Consejo Superior, el rector de la Universidad, en Buenos Aires, con el presidente de la Coneau, Néstor Pan, firmó un acuerdo para solicitar la evaluación externa. Resulta que, conforme a ese acuerdo, con ese marco general, entre el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y Néstor Pan, presidente de la Coneau, bueno, se firmó el acuerdo y se quedó comprometido, en ese acuerdo se quedó comprometido ambas partes, a presentar la autoevaluación externa, el informe de evaluación, en paso previo, como dije recién, el informe y solicitar evaluación externa en abril del 2020. Pero fíjense que nosotros estamos hablando 2018, y estamos hablando abril del 2020. Pero resulta que, resulta que, en marzo del año pasado, comenzó este contexto de la pandemia, comenzó, bueno, con el dictado del decreto de necesidad y urgencia del presidente del Poder Ejecutivo Nacional, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nosotros, para mí, es un orgullo del cargo que estoy teniendo de vicerector, y ser responsable de este proceso de evaluación institucional. Estamos hablando 2018, 2018, y se trabajó presencialmente, y se trabajó con toda la comunidad universitaria, fue un trabajo colectivo. Yo incluso tengo aquí, me está acompañando, la coordinadora de este proceso, la subcoordinadora de este proceso de evaluación institucional, la secretaria de Asuntos Académicos, y fuimos con todo el equipo técnico de evaluación a los consejos directivos. Lo que quiero decir, hoy, la facultad, la Universidad Nacional de Córdoba, después la Asamblea Universitaria, del año 2015, tenemos 15 facultades, tenemos dos colegios preuniversitarios. Y nos agarró, es decir, con este proceso de trabajo, que venía del año 2018, y estamos hablando de marzo del 2020. Y hemos trabajado activamente. Le voy a preguntar a Claudia, justamente, a Claudia Guzmán, secretaria académica de la UNS, bienvenida Claudia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué características tuvo este proceso de auto-evaluación, y la relevancia que tiene esto para nuestra universidad? Bueno, en relación a la participación, creo que es lo más importante que tiene el proceso, porque ha sido un proceso ampliamente participativo, de reflexión, de manera tal que cuando se inició el proceso, como dice el doctor, en el 2018, diciembre del 2018, se confirmaron comisiones que integraban los señores vicedecanos, y otra comisión en paralelo de los secretarios. De manera tal que toda la información la procesamos a través de ellos, que a su vez armaban comisiones dentro de sus propias unidades académicas y los colegios. De ahí, entonces, que las características del informe y este video que vos presentas, que creo que fue como el broche, digamos, ver a cada uno de los integrantes reflejando en esas dos palabras todo el trabajo que vienen haciendo a lo largo de estos dos años, creo que realmente cierra esta primera etapa del proceso y nos empieza a preparar para los pares. Ahora, ¿por qué es necesario? Por esta exigencia de la ley, que dice que hay que cumplirla, y porque si no tenemos esta evaluación institucional realizada, no podríamos presentar carreras nuevas al Ministerio de Educación, no podríamos acreditar carreras, que son aquellas carreras que afectan la seguridad y los bienes, los del artículo 43, y tampoco podríamos acreditar nuestro sistema institucional de educación a distancia. Entonces, de ahí que resulta tan relevante y tan importante. Por un lado, desde la mirada externa. Desde la mirada interna, es un documento que realmente hace un panorama muy completo y muy detallado de nuestra universidad. Y ese documento nos lo debíamos. Respetando la normativa de Coneau, de qué documento hay que presentar, se respetan cinco dimensiones relacionadas con el contexto, con la misión académica, extensión, investigación, interacción, bibliotecas. Pero la universidad tenía muchas cosas más para mostrar que esas. Entonces, al informe le agregamos, por ejemplo, la unidad de género, la comisión de seguridad, de higiene y seguridad, que el señor vicerrector preside, los museos. Es muy grande todo el universo. La verdad es que sí, el área de auditoría, las bibliotecas, el observatorio. Por ejemplo, es algo importante para marcar que en el informe anterior del 2004, el observatorio solamente aparecía como espacio físico. Ah. Entonces, bueno, un poco como decimos, la universidad que se mostró en el 2004 es una universidad totalmente distinta y ajena a la que estamos presentando ahora. Doctor, justamente sobre eso. Clara, le quiero agregar un poquito más de lo que dice. Fíjese que del año 2004, si usted ve el informe, ese informe que se presentó en el 2004, el mismo artículo, con las recomendaciones, que luego de todo este proceso viene el aconeado de la evaluación, tiene el carácter del público. Si nosotros decimos 2004, reiterando, 2000, 2021, hace 17 años que no se presentó. Es como si fuera otra universidad. Claro. Lo que alguien lo ha dicho, la secretaria de asuntos, la coordinadora, la subcoordinadora responsable, para que usted tenga una idea, es decir, si estamos hablando del 2018, porque este informe, viste, es la evaluación del 2018 de lo que es la universidad, tiene 335, 333 o 338 carreras, 88 carreras de grado, 32, 33 de pregrado, 225, 230 de posgrado, los pilares fundamentales. Lo mismo la ley de educación superior establece que esta auto-evaluación se hace con los pilares fundamentales que nosotros tenemos en el estatuto de la universidad, el artículo 94, 93, y es la docencia, es la extensión, es la investigación. ¿Qué universidad, les pregunto a los dos, aparece en este informe? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir de este informe como diagnóstico? Si pensamos a la universidad que fue auto-evaluada, ¿qué dio ese diagnóstico? ¿Cómo lo ven positivo? ¿Qué es lo que ustedes traen de finalmente después de este informe como más valioso? Es un documento... Yo le voy a dar las palabras... Perdón. ...sobre las palabras finales, lo que yo con mucho orgullo y como dice el rector, es auto-universidad distinta. Bueno, pero... Es una universidad totalmente distinta, vanguardista, o sea, donde hay un avance en todos los campos, ¿no? Relacionados, bueno, una extensión, una extensión nueva, unas universidades populares, una escuela de oficio muy potente que antes no teníamos, una oferta académica que va mucho más allá de la oferta educativa, porque incluye los estudios propios de la universidad, como son las diplomaturas, como son los distintos cursos, en investigación, los centros de investigación que tenemos, con doble titulación, perdón, con doble dependencia, realmente es una universidad totalmente diferente y renovada, ¿no? Renovada, la mirada es esa. No, yo le digo una cosa, yo con mucho orgullo, yo siempre lo digo, tenemos un estatuto de la universidad, porque un poco de la presentación de esto es mirar también su historia de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba cumplió, hace unos pocos días, el 19 de junio, 408 años. Es un compromiso con la educación superior de calidad. es un compromiso de esta, por supuesto, de una educación superior de calidad pública y un compromiso con la sociedad más justa, plural. Si el artículo 2 del estatuto de la universidad habla de la misión de la universidad y tiene varios incisos, ahí lo tengo, pero siempre lo digo, siempre lo cierro así, resulta que es una institución rectora de los valores de la sociedad y al pueblo al que pertenece. Es un compromiso permanente con la sociedad para lograr una sociedad más justa, más equitativa, más plural. Y un poco lo que ha dicho Claudio recién, es otra universidad. Y no solamente otra universidad, Este proceso de autoevaluación llegamos, yo dijimos, 2018, pero 2019, 2020, tenemos este proceso, esta situación epidemiológica que la universidad dio un agradecimiento y reconocimiento a toda la comunidad universitaria que hemos mantenido la universidad abierta. Y con eso, no, con eso se ha logrado, en esto también una cosa importante, también con el campo virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, con la educación virtual de las distintas unidades académicas. Reiterando, nosotros tenemos hoy 15 facultades, dos colegios preuniversitarios. Y bueno, gracias a todo ello, un poco esas dos palabras que han dicho esa Comisión de Evaluación Institucional General integrada por los vicedecanos y por los directores de los colegios preuniversitarios, y ahí está todo, una universidad distinta, un compromiso de la reflexión, y bueno, yo con mucha alegría, esperamos el futuro de este presente y un orgullo de ser la Universidad Nacional de Córdoba pública y gratuita. Bien, Claudia Guzmán, vicerector doctor Pedro Yancy Ferreira, muchas gracias sobre todo al equipo con el que trabajó ustedes, porque sé que fue un trabajo muy arduo, muy intenso en muchos años, y gracias por venir también aquí al programa a poder contarnos esta etapa tan importante para la vida de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Yo quiero cerrar un agradecimiento por sus palabras y un agradecimiento como responsable, responsable de este proceso de evaluación institucional a toda la Comisión General de Evaluación Institucional, la Comisión del Área Central que ha trabajado, y la Comisión de Evaluación Institucional General que está integrada por los vicedecanos que han trabajado activamente, y por todos los equipos de cada una de las distintas unidades académicas y de los directores de los colegios preuniversitarios. Y un agradecimiento y un reconocimiento, siempre lo digo, que han trabajado activamente el equipo de evaluación institucional que han trabajado y ahora viene la segunda etapa que estamos trabajando ya del momento que aprobó por unanimidad, si la memoria no me falla, el 15 de abril pasado el informe de evaluación institucional de esto que contó Claudia, que le contó yo, se aprobó siguiendo el procedimiento, lo tiene que aprobar el Consejo Superior de la Universidad Nacional porque conforme... Claro. Y luego, el 15 de abril, en ese mismo artículo que aprueba por unanimidad, fíjese que importante. Políticamente y... Y el artículo 2, no, el artículo 2 lo encomendó al señor rector de la universidad para que solicitara esta segunda parte de la evaluación de la eterna que establece el artículo 44 de la ley 24-51. Gracias doctor Yanzi Ferreira, Claudia, muchas gracias, los esperamos en una próxima visita acá para seguir profundizando sobre esto, esta universidad nueva que estamos viviendo. Perfecto. Gracias a los... Muchísimas gracias por el espacio. Por favor.